La Dirección de Protección Civil Municipal de Taxco dio a conocer del riesgo de colapso en que se encuentra el puente que conecta con las comunidades de San Juan de las Naranjas y Juliandla, por donde cruza el río San Juan en el municipio de Taxco. Durante los trabajos para un retiro de un deslizamiento de tierra sobre este lugar, se percataron que la plancha que forma el puente divisorio entre ambas comunidades se encuentra en mal estado. La dependencia municipal informó que al llegar al lugar, el personal trabajó para liberar el carril afectado por el deslave, contando con el apoyo de una persona de San Juan que ayudó a sacar el escombro. Y durante las labores se observó un deterioro significativo de la estructura del puente, lo que representa un riesgo de colapso por lo que los habitantes de San Juan, Juliandla y comunidades cercanas se les pidió evitar el uso del puente hasta que se realice una nueva evaluación exhaustiva y se tomen las medidas de seguridad necesarias. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.